Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al stand de Casa Grajales. Estamos participando de este importante evento que es la feria de expovinos, es la feria tal vez más importante de Latinoamérica, ya que su género es el sentido de que va enfocada hacia el consumidor final. Estamos con Casa Grajales participando como uno de los principales productores de vinos de calidad que tenemos en Colombia, tenemos una amplia variedad de productos que vamos desde vinos dulces, vinos semisecos, vinos de misa, vinos de cocina, vinos espumantes, frutosos, tenemos también aperitivos, cremas de whisky, brandy y licores cordiales, en últimas una gran variedad, una amplia variedad para todos los gustos del parador colombiano. Nuestra fábrica está ubicada en la Unión Valle del Cauca, estamos operando desde 1977 con una planta de personal humano que se encarga de la producción y comercialización de todo nuestro producto a nivel nacional, con una operación propia a través de nuestros distribuidores en todo el país. Los invitamos a que visiten el stand de Casa Grajales, que degusten los vinos colombianos, que entiendan que en Colombia podemos hacer vinos con buena calidad y para competir con toda esa gran amplia gama de productos que se ofrecen en este evento. Muchas gracias. 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 Gracias.